Bien, buenos días. Bien, siguiendo con la intervención de mi compañero, decir que a nivel general, pues esta consejería, los presupuestos de esta consejería vuelven a ser la cenicienta de los presupuestos regionales. Estamos hablando de unos presupuestos que disminuyen de nuevo en una cantidad que es más de un millón trescientos mil euros, que representan el 0,11 del presupuesto. Estamos hablando de cultura, turismo y deporte. De ahí, creo que la poca importancia que le da a estos sectores el Gobierno regional. Importancia que año tras año se viene contrastando con estos presupuestos que dejan el panorama cultural de la región en una situación y en un panorama que verdaderamente es desolador. Al IVA cultural, que le ha dado la puntilla a la cultura y a todo lo relacionado con la cultura, pues se une el abandono permanente y, sobre todo en los últimos años, con unas disminuciones en el presupuesto, que en algunos casos son escandalosas. Sí que es verdad que este año el presupuesto disminuye un tres por ciento, solamente un tres por ciento, pero si lo añadimos a lo acumulado en los años anteriores, podemos observar que en algunas partidas la disminución supera el cincuenta por ciento y, en algunos casos, más del sesenta por ciento. Estos presupuestos vuelven a dejar en el absoluto abandono a la cultura de base, a las entidades sin ánimo del lucro, a la producción cultural propia, a la industria cultural de la región, a los colectivos de acción cultural. En definitiva, dejan a la cultura al borde del abismo. Lo veíamos ayer, ¿no?, en los últimos informes que tenemos, el de la SGAE y que ayer recogía lo que es la industria y los colectivos culturales, los representantes de la cultura de la región de Murcia, hablaban de esa situación dramática en que se encuentra la cultura a nivel nacional, pero sobre todo a nivel regional. Esa barbaridad del incremento del IVA que ha dado la puntilla y a la que ya el año pasado aludíamos nosotros y le pedíamos al consejero que exigiera al Gobierno central o que exigiéramos entre todos al Gobierno central que disminuyera el IVA al ocho por ciento, que volviera al ocho por ciento o incluso que se rebajara al cuatro y al dos por ciento, como han hecho en algunos países europeos. Tenemos tristemente que decir que el IVA cultural de España es el más alto de Europa, con una diferencia abismal entre la mayoría de los países de Europa y no parece que vaya. Vamos a volver a insistir en esta intervención nuestra, en las enmiendas, vamos a volver a insistir en que es fundamental la bajada del IVA cultural para que empiece a tomar oxígeno la cultura a nivel nacional y a nivel regional. Pero decía que se olvida de los colectivos culturales, pero estos colectivos, estos presupuestos vuelven a olvidarse definitivamente de las corporaciones locales, de los ayuntamientos a los que no se destina ni un solo euro. Ayer también apareció en la presa, y es una realidad que el ochenta por ciento de los auditorios de la región de Murcia no tienen programación ninguna. Es triste tantos y tantos auditorios repartidos por la geografía regional y que no haya ningún tipo de programación. Le preguntaremos y le volvemos a preguntar dónde está el proyecto de la red de teatros y auditorios, que llenaba de programación los auditorios de prácticamente todos los rincones de nuestra región. Igualmente, le vamos a preguntar por la cultura de base, por las subvenciones y las ayudas que anteriormente había, a las bandas de música, a las federaciones de coros y danza, a las subvenciones a Cine Club, las ayudas a los festivales de música y teatro extendidas por toda nuestra región y que han desaparecido del texto de los presupuestos. Es significativo que este año, excepto el festival del Cante de las Minas, es el único que aparece con una subvención insuficiente a nuestro entender, con una subvención de 75.000 euros. El resto de festivales importantes de nuestra región, todos, pero los más importantes de nuestra región, desaparecen de los presupuestos. La Mar de Música, el Festival de Teatro de Molina, el Festival de Teatro y de las Artes Escénicas de San Javier, los festivales de jazz de Cartagena de San Javier, Murcio Tres Culturas, Cánticas de Mayo de Ciutí, Festival de Flamenco de los Ferros, Fiesta de la Escuadría de Barranda, no aparecen y han desaparecido completamente de los presupuestos de la Consejería de Cultura. Nos queda el SOS. Vamos a esperar en la intervención, en el turno de réplica, al consejero que nos explique, que nos diga cuál es el presupuesto total del SOS 4.8, qué aportación hace la consejería al SOS 4.8, o si, definitivamente, después de varios años los grupos de la oposición pidiéndole que este festival se gestione desde la iniciativa privada, finalmente nos ha hecho caso. Nosotros también le vamos a poner, ante este panorama y esta situación, vamos a proponerle al consejero un gran pacto por la cultura. Ya presentamos, aunque no se nos ha considerado por parte de la mesa de la Asamblea, la propuesta de un gran pacto por la cultura, donde estemos representados los tres grupos políticos de la Asamblea, pero que, fundamentalmente, en este pacto por la cultura esté la industria cultural y de las artes, los colectivos culturales de base, las compañías de teatro, danza y música de Murcia, promotores, expositores, productores musicales, galeristas, representantes de la cultura de base. En definitiva, la cultura murciana necesita de ese gran pacto, donde abordemos cuál es la situación real de la cultura, cuál es el futuro inmediato de la cultura, porque, tal como decía mi compañero responsable del área de turismo, la cultura, junto con el turismo, debe ser uno de los pilares económicos. La cultura, a nivel general, representa un 2,6% del PIB, más que representa, aporta más al PIB, más que la agricultura, aporta más que la industria energética y, bueno, pues en Murcia, desgraciadamente, es la gran olvidada. Creemos que hay que darle un cambio radical, fundamentalmente, con esa bajada del IVA, pero también tenemos que proponer otra serie de medidas. En definitiva, poner en marcha de una vez por todas la ley de Mezanago. Se anunció al principio de la legislatura la ley de Mezanago. Entendemos que es una ley que debe ponerse en marcha, no quedarse solamente en el papel y en las propuestas electorales. Creemos que también debe haber una disminución, una reducción del 15% al adquirir, restaurar o difundir el patrimonio histórico. Creemos que pueda haber deducciones de IRPF en el tramo autonómico para la cultura, tal como han hecho otras comunidades autónomas, algunas gobernadas por el Partido Popular. Y, en definitiva, también tenemos que hay que compensar el IVA que se paga por las actividades culturales, ya sea de promoción pública o de promoción privada. En definitiva, queremos contar con el sector, un sector importante en la región de Murcia, que ha perdido muchísimo valor en los últimos tiempos, que ha mandado al paro a muchísimos profesionales, a miles de profesionales en la región de Murcia y en España, que creemos y estamos seguros que tiene futuro. La cultura es una gran industria que debe tener futuro en la región de Murcia y, por eso, le vamos a pedir al consejero que retire estos presupuestos y que nos traiga un presupuesto consensuado con el resto de los grupos políticos, porque este no sirve para la región de Murcia ni para los intereses de la cultura de la región de Murcia.